Muy buenos días, señor Presidente, honorable senador, el lamento para el tema que voy a tratar que no se encuentre en el recinto todavía la senadora Claudia López. Me hubiera gustado mucho que estuviera presente, presidente, porque tengo que plantear abiertamente el irrespeto y la mentira de la senadora López en los medios de comunicación esta mañana diciendo que el Centro Democrático había metido micos en la reforma tributaria. Primero déjeme decirle a este Senado, como aquí le costó a todos y a los televidentes, que el Centro Democrático votó negativamente la reforma tributaria y no lo dijo ayer. Lo llevamos diciendo desde que votamos negativamente el presupuesto general de la nación y lo votó principalmente por tres argumentos. Votó la reforma tributaria negativamente, primero, porque considerábamos que la reforma debía ser una ley de financiamiento de un hueco fiscal para el año 2015. Segundo, porque tal y como estaba planteada esa reforma tributaria, afectaba, afectaba a la clase media colombiana y afectaba a la industria generadora de empleo. Tercero, porque la reforma tributaria que fue presentada aquí se planteó para cuatro años tratando de una vez de financiar un plan de desarrollo cuyas bases hasta ahora se van a comenzar a conocer y que del resto no conocíamos. ¿Qué hicimos nosotros? Estuvimos en las comisiones conjuntas y en las comisiones económicas conjuntas no solo hicimos presentación de la posición del Centro Democrático y la dejamos radicada, sino que desde ahí comenzamos a presentar nuestras proposiciones sobre algunos temas. En el día de ayer, señor Presidente y honorables senadores, no puedo aceptar que se diga en los medios de comunicación que nosotros metimos mico. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros ayer hicimos fue recoger lo que en las comisiones económicas planteamos. ¿Qué planteamos en las económicas? En las económicas planteamos primero que lo ideal era que fuese por un año. Y esto consta desde el 3 de octubre del presente año. Segundo, planteamos en las económicas que los activos improductivos de un proceso de producción en marcha fueran exento del impuesto a la riqueza. Eso lo planteamos desde las debates de las económicas como puede constar en las actas y en las gacetas del Congreso. Tercero, planteamos dos proposiciones adicionales que ojalá la base del impuesto a la riqueza fuera de 3 mil millones como era antes y no de mil para que no se grabara la clase media. Cuarto, que fueron dos proposiciones que presentamos y que retiramos, señor Presidente. La proposición de que la DIAN, cuando por motivos de fallas en los sistemas de información los contribuyentes no pudieran presentar su declaración de renta o lo que correspondiera, no se le imputara como del contribuyente el hecho y tuviera que pagar multa. Proposición que se retiró porque nos demostró la DIAN que ya eso estaba en el Estatuto Tributario. Y finalmente presentamos dos proposiciones. Una que tenía que ver con el tema de los pilotos y las excepciones, algunas peticiones de ellos y dos de la cooperativa. ¿De dónde salieron? Salieron de una carta que, ojo que esto es muy importante, de una carta que la Confederación de Cooperativas de Colombia le envió al señor Ministro de Hacienda el 26 de noviembre y nos mandó copia a todos los senadores. Así que no podemos aceptar ahora que se venga a decir que era que el Centro Democrático quería meter un mico cuando es una comunicación que nos llegó absolutamente a todo y que consideramos justa. Y por eso no solo el Centro Democrático, sino otros partidos acogieron el tema de las cooperativas. Con relación a los pilotos, una comunicación que los pilotos nos mandaron a todos, absolutamente a todos los senadores y que consideramos también que valía la pena presentarla y debatirla. ¿Qué es un mico? Un mico es querer de manera callada, dolosa, meter una proposición para beneficiar a alguien. Nosotros no lo hemos actuado así. Somos un partido nuevo, pero somos un partido de principio, somos un partido docente. Nuestro vocero en el día de ayer, que fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, claramente frente a todos ustedes, dijo, dijo que no seríamos obstrucción a la reforma tributaria, pero que no la apoyaremos. Y que fuera de eso planteó su preocupación por las peticiones de los pilotos como por las peticiones de las cooperativas. Por eso, señor presidente, no puedo aceptar hablar de mico y menos autoridad moral puede tener ella, cuando lo que sí es un gran riesgo para la economía colombiana y para el sector, empresarial y la clase media fue la reforma tributaria y el Partido Verde la apoyó. Entonces, es la constancia, señor presidente, que yo quiero dejar, porque es un irrespeto de la senadora López haberle dicho a los medios de comunicación que el Centro Democrático había metido mico tema que nunca existió. Mil gracias, presidente.